Esta clase es segundo A, segundo A. Está trabajando la otra parte del mural. They're working on the other half of the mural. Y acá también. Están pintando cada uno de ellos el pedazo que les corresponde del mural. Y de hola. So each one of them are doing one of the tiles of the mural. After this we're going to put them all together. Y acá también están pintando. Y a veces ven ahí en la computadora, ven partes del mural de donde se están inspirando todos. Vamos a moverlo. Este es un mural de un pintor mexicano. Se llama Los Papalotes. This mural is from a Mexican painter. And the name of the mural is Los, the Kites, Los Papalotes. That was the base of the design for this mural. And they've been adding details on their own. A ver chicas, enséñenme lo que están pintando. Muy bien. Muy bien. Sigan poniéndole mucho color. Y acá los chicos también están agregándole colores. Está muy bonito. Está quedando muy bonito. Gracias. Y acá los chicos también están agregándole colores. antes. Están agregando colores. Gracias. Vamos a ver cómo les va a quedar.